Sobre la batalla de Monterrey, hemos escuchado las circunstancias que originaron el proyecto, los personajes que intervinieron y los espacios donde se desarrollaron las apreciaciones. Incluso sabemos del armamento de los jugores de los cielos, de las bestias que usaron, de hasta los años que nos decimos de la ciudad provocando. Tantas exposiciones de Paranel en unos altos temas irán surgiendo por el paso del tiempo, ofreciéndolos distintas miradas a la nación norteamericana. El tema que hoy abordo, por lo que usual que parezca, es de lo más normal del mundo. Una historia de terror. En particular, una historia de terror durante la batalla de Monterrey. Manifestar esa presencia odorífica en las horarias y en la batalla, nos lleva a otro campo de batalla, ante la construcción histórica que genera un sentido regularmente ignorado por la investigación, desde la percepción olfativa. Cuando un complico armado se abre en espacios urbanos como niñas, dotados a ciudades, ¿a qué termina el río de espacios? ¿Qué aroma frutaban en el ambiente durante el primer día de la defensiva norteamericana? ¿Volora pólvora quemada únicamente? Con secundad que no. Cuando la ciudad de Monterrey patacaba el 21 de septiembre de 1846, los primeros sedores de la guerra fueron los odores de la pólvora de los mosquetes mexicanos y norteamericanos en pleno enfrentamiento. Ese primer día, dejó un gran número de muertos, siendo el portín de las heredías uno de los sitios de los rumos más bajos. En los días subsecuentes, los fallecidos aumentaron hasta tener centenas de heridos. En 1848, se diría que la ciudad de Monterrey quedó convertida en un gran semestre, con los cadáveres de los soldados en segundos y los animales muertos promoviendo el aire de las calles desoladas. Durante el emprendimiento del segundo día, Guayantó, de San Esmero, Ohio, escribió un recinto. Una bandera de parlamento fue enviada a los mexicanos, pidiendo unas horas para enterrar los cadáveres que sembraban el campo en espantosos monumentos. Se regresó la petición y los muertos queridos quedaron por decayer, bajo los rayos de un sol quemante, hasta que terminó la batalla. Era casi imposible para nuestros hombres soportar el error mientras asesinaban los sucios monodonos a los pobres compañeros caracolos. Los cadáveres desaban tan negros como caracolos. El error aburrido por Guayantó era el menor foco de la contravación de los cuerpos del día temprano. La descomposición debió acelerarse por la lluvia y el mochorposo calor, que además debió humedecer sus informes. Los combatientes debieron tener las emanaciones de sus compañeros caídos, afectando no solo el aspecto sanitario, sino el aspecto animal. En el siglo XIX, los médicos consideraban las primeras emanaciones cadavéricas como las más peligrosas, motivo por el cual los campos de batalla entrañaban un mayor riesgo. El encarnizado enfrentamiento continuó bajo esas condiciones, los soldados pelearon entre los cuerpos activos y los egores cajones despedirían. Chamberlain llegó a buscar un soldado caído en el rancho de San Jerónimo, muy próximo a la ciudad de Monterrey. Más adelante nos hará el dibujo del mismo cuerpo ya de cinco, y con signos de descomposición, además del acecho de animales carnales. En el orden cuerpo debió estar presente, y así como los presentes de cuerpo a las afueras de la ciudad, soldados y civiles también fueron enterrados en las calles de ésta durante la batalla. Como la joven mexicana que estaba venido de ambos bandos, que llegó abatida por una balda a la tarde del 21 de septiembre, un combatiente norteamericano recordaría que el día siguiente el cadáver se guía, con el pan a su lado y su cántaro. Decidieron secundar, y mientras cavaron la cosa, las balas de cañón caían en el alrededor como una enganizada. Con la llegada del 25 de septiembre y las negociaciones para la retiración, varias partidas de soldados norteamericanos fueron limpiadas para enterrar a sus cargos. y cinco. Moviéndose sobre el campo de batalla, bajo la protección de balbineras blancas, procedieron a su electrónico de México. excavando tumbas profundas en un suelo madrigoso, enterraron uno tras el otro los cuerpos que ya se desbordaban, sobre el área donde cada uno ya caían, sin ni siquiera las ceremonias ordinarias que atienden a la tierra con soldado, y ningún ney en salvo al duemo de los tres días de la cántara. Triste como fue esa cariño, hubo frecuentemente que se repetida, porque incluso la inviolable seguridad de la luna, no apreció seguridad a los cuerpos de los ex camaradas enterrados. Una y otra vez los hermanos léperos exclamaron a los muertos, y hurgaron sus bolsas, dejándonos después expuestos presos para los muertos. Con el entierro de los excuertos, el reno a la última cena en el gramo de la cántara. Los entierros de los soldados a poca profundidad dejaron el terreno dispuesto para la victoria de guerra, y de los animales afiliados, pero sobre todo, para acelerar la despreposición de los cuerpos, y aumentar las circunstancias de las calles y plazas asesinadas de la ciudad, después de la luna de guerra. Un número crecido de soldados y civiles muertos enterrados en el lugar de su fatal de sesgo, anusados en las calles. Los antierros de tierra se quedaron en el sitio donde habían querido soldados durante la guerra, y ahora eran su compromisada sobre la guerra. Los entierros podían ser vistos por todas partes de la ciudad. Monterrey, ciertamente, era un gran secretario. El relato del Teniente Hamilton en carta del 12 de octubre de 1846, nos describe el panorama de estas circunstancias. Y cito. Hace un día o dos caballeros sobre el campo de batalla, al otro lado de la ciudad, escenario de la terribia masacre de las razones. Visité las cumbas de aquí los valientes oficiales que decayeron, sacrificados por la tontería e ignorancia de nuestro general en general. Difícilmente pueden ser llamadas cumbas, porque todos fueron enterrados al borde de las trajes donde cayeron, y sólo un pequeño montón de tierra bajada sobre sus cuerpos es el único posible. Los cuerpos de estos hombres estaban tan bonitos que no podían ser bonitos, así que fueron simplemente gobiernos de tierra, un triste destino para aquellos que fueron robados por madres, hermanas y amigos. Leon R. Kennedy recordaba en memorias de los voluntarios de Márdena, que su compañía había salido de El Coralán el 24 de septiembre con rumbo a las enemigas. Al acercarse a ellas, los soldados comenzaron a percibir el hedor de los muertos enterrados y sin sepultar. A tal punto era ofensivo que muchos hombres llegaron a la montaña. Al llegar la noche, Kennedy lamentaba la larga espera de la luna, mientras que el hedor espantoso montaba cada una, impidiendo que la compañía a la que pertenecía, descansara. Respirar esas oraciones con burlas, decía el doctor con los ojitos, representaba un mayor peligro que respirar del seracadero. Soldados como Kennedy debieron experimentar los distintos olores que ganaban sus montañeros muertos, mientras pasaban las olas. Alguien como lo describió una tesis sostenida en 15 de 160, primero apareció un olor de un sol en el cadáver, seguido por un olor ácido más fuerte, semejante al queso que se produjo. Luego se manifestaría el olor de la cuadradura. Al principio es insípido, sin acusión, pero ese desagradamiento asquea, que sencillamente el olor se vuelve penetrante, entonces su sangre, abominable, al olor pudrido, sigue el nuevo el paso y el diablo. La mayoría de sus pueblos mencionados por Kennedy, eran de allí los 30 soldados mexicanos enterrados a lo largo de un parapel, un cortina que se extendía desde el frutín de la tenería hasta una destinería convertida en el olor. Apenas se estaban cubiertos con una delgada capa de tierra. Conforme la noche avanzó, el olor de los cadáveres dejó de percibirse, ya fuese porque el olor se había inhibido, o porque el frío de la noche hacía más sencilla el tacto que el olor. Dejaron de oler la iglesia, cuando un oficial les avisó que ya se había firmado la capitulación. Dos meses más tarde, William Sherwood andaría por el voliente de la ciudad que haría referencia a los mexicanos enterrados en el frutín de la tenería, un sitio. Con rumbo al campamento, después de la visita a Monterrey, pasé por el campo de batalla y me asomé al percibir que los perros y los colotes habían habido muchas tumbas de poca profundidad. El relleno que se hizo para cobrir la saca de la tenería, luego de su fortuna y en el cual se habían enterrado mucho del enemigo, era una masa de huesos y trapos. Los resos humanos visibles a ras del suelo de la tenería se convirtieron en un foco de infección que esperaba cualquier momento para manifestarse. Con las tumbas a las puestas, era de esperar que los léperos y los cerebrales caballeros despojaran de la estructura su carga en los cuartos. Un oficial de Ángeles le diría a su esposa ¿Cuántas tumbas angrietas están llenas de soldados mexicanos en y alrededor de Monterrey? A esa frase le debemos agregar. ¿Cuántas tumbas están llenas de soldados mexicanos en y alrededor de Monterrey? Esos enterramientos se atogen como descripciones fantásticas de una novela americana. Lo cierto es que la ciudad de Monterrey hubo, y todavía conserva con tierra, cuerpos de soldados que pelearon en aquel año de 1846, convertiendo a la ciudad, efectivamente, en un campo común. El 4 de mayo de 1847, el doctor Tomás Nemo caminaría por la astallería recordando la batalla lograda en el ciudad. Observó con sorpresa que algunas de las improvisadas nubas ahí cavadas mostraban parcialmente ropa de los soldados y fragmentos de huesos humanos. En una de ellas encontró el pelo hombre con la carne seca. Alrededor y sobre el suelo fragmentos de pantalones, camisas, zapatos, tirantes, gorras y cajas de carcuchos. Ya no hería, pero recordar ese olor pudiendo ser difícil, porque el doctor Tomás Nemo, como cualquiera de nosotros, tenía memoria ocupativa. Tuvo que pasar algo de tiempo para que la ciudad dejara de ver a muerte, a recuerdo razonoso, a heridas cicatrizando en los muros de sus casas. Después de haber celebrado la batalla de Monterrey en septiembre de 1846, las calles de la ciudad todavía empañaron un fetidoló por la acumulación de cadáveres sepultados en dichos lugares, como Teatros de Verde, que sumados a los restos generales sepultos, fueron considerados por el doctor Zambrano, presidente de la Junta de Sanidad, como una de las causas del brote de cólera corpos en 1849. Cierto o no, las generaciones múltiples producto de la descomposición de los cuerpos estaban fuertemente acumuladas con la creencia del contagio, motivo suficiente para que los restos de aquellos cuerpos fuesen exhumados para darles un nuevo destino. Y ya que he citado a los animales muertos en el combate urbano, hay que mencionar que importan en la medida de los hijos que para la quera para la salud de los habitantes. Manifestar esta particularidad da una nueva dimensión a las consecuencias de la guerra en contextos urbanos, donde las víctimas no se reducen únicamente a los seres humanos, sino también a los animales como caballos, burros, perros, gatos, vacas, cabras, cerdos y hasta gallinas. Cuando estas víctimas de guerra caían por el fuego de los bosquetes o las bombas, tardaban días en ser enterrados y quemados, provocando por ello una desagradable vista acompañada de un a un segundo dolor provocado por la corrupción de sus cuerpos y la posibilidad de provocar una enfermedad. Ya en el pasado se había sufrido por ello. Un epidemia se extrajo en el ejército de Pompey cuando combatieron en la región del brazo contra César en el año de 48 a.C. La causa fue provocada por la matrimonación de los caballos que quedaron muertos en el campo de batalla. Los animales muertos terminaban siendo meninos. En la batalla de Gauravena, reunida en el 331 a.C., Aristóteles aconsejó a Alejandro Magno se retirar a su dilación después de la victoria que alcanzó de David III en Arbenas para librarse de los malignos grupos de los cadáveres. Los historiadores manejaban cifras entre 40.000 y 300.000 persas fallecidos y unos 1.000 caballos morados. En la película Corazones de Hielo, Dreaming el Corpo relata un recuerdo posterior al desembarco del día D, del año de 1944, donde los caballos fueron los protagonistas del mismo. En Francia, llegamos a la plaga después del día D, ¿verdad? Tuvimos que pasar por muchos condenados angustios. Una maldita gata. Por fin nos hemos reunido con los cadáveres y los ingleses. ¿Y sabes lo que hicimos? Tú sabes lo que hicimos. Atrapamos un ejército armado regresando a Alemania. Les dimos uno. Había alemanes y caballos muertos. Tanques de autos destruidos por kilómetros. Lo ves en los ojos, pero la mente no lo puede comprender. Entramos allí, y durante tres días enteros, matamos a los caballos seguidos. Todo el día, de la mancera a la nochecera. Y eran días de calurosos de verano. Nunca había oído nada así, interrumpió Guay, Guay. ¿Sabes cómo se mata un caballo? La caricia es la frente, ¿sabes? Se hace dormido. Hace así. Y apenas motiva a través de la espina dorsal. ¿Y el sonido? Esos malditos caballos gritando. Acuérdalo. Las nubes negras de moscas en palco. Están adentro de un enorme nido de abijos. El relato probablemente está basado en un hecho que ha ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1944. En un lugar conocido por la Bolsa de Falaz. En ese sitio, las fuerzas aliadas asesoraron un fuerte golpe a las emisiones alemanas, provocando la muerte de miles de sus soldados y cientos de caballos. El relato parece estar extraído de la violencia de Arterrone, quien escribió su libro, Alguardo, lo siguiente. La artillería alemana, tirada por caballos, acabó el horror del día. Es más fácil acostumbrarse a los hombres muertos que a los caballos muertos venidos en el mundo. En un punto, una línea de cientos de caballos fue metrallada por un avión B-47, y desbocados corrieron el vistiendo lo todo. La mayoría de ellos todavía estaban enganchados a los vagones o piezas de artillería. Los caballos vivos, atrapados a sus arneses, arrastraron a los caballos juntos, sus vagones y cañones, y se llevaron consigo a los soldados animales muertos y heridos. Algunos soldados que no habían sido heridos, fueron aplastados, o atrapados por las sanciones de los caballos en B-47. No pudo haber día más atreviendo en el centro. En un momento dado, como una docena de caballos se agarraron y terminaron sangrando y muriendo todos juntos en el río Día, teñendo el agua al arrojo con su sangre. Los caballos seguidos fueron incapaces de conseguir la eliminada orilla del río, y muchos ahogaron en su gran corría. Un soldado de infantería de Estados Unidos, de manera humanitaria, supongo, se puso en la mitad del río a disparar a los caballos seguidos. ¿Qué sucedió con los animales de la ciudad regimental? El número de animales fallecidos en la batalla de Monterrey no es preciso. Se sabe que el primer día, 12 caballos de la batería de Branson Brack fueron muertos en las calles al ambiente de la ciudad. En otro caso, un corresponsal del periódico Bosco con Guillermo, delante de talla y activamente el escenario dantesco de los soldados seguidos en Palo Alto, que lo saca de la palma, agregando que nunca olvidaría los cogidos y los redinchos de los pobres bueyes y caballos tan terriblemente mutilados. Estos animales caídos aparecen en muchas fotografías de la guerra. Los tenemos representados en espacios marginales en el Campanero a Veracruz, del 24 al 25 de marzo de 1847 y al ataque de la Chambusa, del 20 de agosto del mismo año. Dos meses después de la batalla de Monterrey, el Tercer Regimiento de Infantería de los Estados Unidos consultó un pequeño cementerio para sus oficiales muertos. Sus cuerpos fueron exhumados de las calles alrededor de la ciudad para llevarlos a un nuevo espacio como un orio de carácter militar, el Logalán. El día que los oratorianos se vacunaron por el terreno, uno dice que el Tercer Regimiento de Infantería escribió su viaje. Adiós a ustedes, dos de nuestras cargadas que se vieron con nosotros, y que gracias a Dios, la cruz que portará y protegerá a sus riesgos de la profanación. El espacio de un orio, el Logalán, estaba en un campo abierto y rodeado de árboles. La naturaleza hizo su trabajo y permitió que la descomposición de los soldados se realizara ante la ausencia de personas. Por capela se fue el ejército norteamericano, fue escasamente visitado, menos cuidado. Ahí no hubo recuerdos de Bolívar y Dolíferes, y al paso de unos años, el lugar desapareció. El mal dolor de los modercos durante la batalla de Monterrey acompañó el olfato de los vecinos y los soldados más allá de la desilusión de los hijos. En tanto que estuvieron presentes, no eran tan peligrosos como el fuego de bosquetes y cañones por ser evisados de las enfermedades, y recordatorio constante de los compañeros parecidos. Los errores de la batalla han sido un recurso en el ámbito de lo sensorial para exponer estados enemigos que hicieron olvidar a por instantes otros rufos corporales ante la ausencia del aseo personal y las expresiones naturales del ser humano, tales como las elevaciones, meados y deposiciones. cuyos manzanas y olores fueron ampliamente convertidos por el Ayuntamiento y las comisiones sanitarias antes y después de la batalla de Monterrey en 1846. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.